Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de StumbleGuys. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior conseguimos desbloquear una skin a la primera tirada. Una skin de hecho con un 2% de probabilidad, que es nada más y nada menos que la skin orbital pero pixelada. Que está por aquí. Una skin increíble. Aquí estaría la normal, Orbit, y aquí la pixelada. Mola, eh. Mola un montón. Vamos a utilizarla y a ver qué tal las partidas de hoy. Estoy viendo los eventos que hay y han vuelto los Rabbids. Ah no, pronto disponible. Todavía no está. Así que tendremos que esperar. Pero bueno chicos, llevo varios días sin poder grabar StumbleGuys porque he estado de viaje la semana pasada y donde me he ido de viaje, que básicamente he ido a la casa de mis padres para ver a mi familia. Me dejé el mando con el que yo suelo jugar. Así que hoy voy a jugar con teclado y ratón. Así que no sé cómo se me va a dar esto, eh. Después de más de 100 capítulos, cambiar mi forma de jugar va a ser pues una locura. No creo que pueda ganar ninguna partida. O sí, quién sabe. Porque es verdad que cuando salió el evento de Nerf Arena, en Nerf Arena sí que utilizaba teclado y ratón. Porque así apuntaba más fácil, ¿no? Se me daba mejor el shooter con teclado y ratón. Pero solo jugaba ahí con teclado y ratón. Todo lo demás lo hemos jugado con mando, ¿no? Con control. Así que bueno, vamos a ver si no la lío demasiado hoy con el teclado y el ratón. De hecho, solo voy a poder usar dos expresiones. El puñetazo y la patada. Lo demás ni siquiera me lo he configurado. Digo, bueno, con puñetazo y patada yo creo que me va a servir. Y mira, el puñetazo lo utilizo a la E. Y la patada a un botón que tengo en el ratón. Así que venga, vamos a ver qué tal estrenamos esta skin jugando con teclado y ratón, tío. Yo creo que la voy a liar mucho, eh. Creo que la voy a liar mucho. Toma, patadita. ¡No! Y me quedo atrás, tío. No, esto es la muerte en este mapa. Cuando te pasa eso estás prácticamente fuera. ¡Oh! Confiemos, confiemos, confiemos. ¡Vamos! A ver si puedo adelantar lo que sea. Bien, 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 bien. ¿Entro? ¡Oh! Por los pelos, eh. He entrado en el número 10. Está bien, clasificamos a la siguiente ronda. Buen trabajo, chicos. Primera partida, teclado y ratón. Clasificamos. No quería estrenar esta pedazo de skin con una derrota en primera ronda, la verdad. Así que, bueno, el primer paso, bien. Lo hemos pasado. Y ahora, ¿cuánto tiempo hace que no jugamos aquí, tío? Hace muchísimos tiempo. Yo diría que más de 20 vídeos o 30 incluso. Qué locura, ¿no? A ver qué tal se nos da el bazooka. ¿Cómo disparo al 1? Bueno, me pilla un poquito regular, la verdad. Toma, listillo. ¿A quién disparas tú, hombre? ¡Oh! No me dejan conquistar eso. Vale, voy al ataque, voy al ataque. Voy al ataque. Aquí me quedo. Conquistando. Y me cargo al pingüinito. ¡No! Casi me lo cargo. A ver si se suicida. No, conquisto la base, conquisto la base. No te dejo, no te dejo. No te dejo. ¡Fuera! ¡No! Vale, lo he matado. Lo he matado, pero me he matado yo también. Cuidado. Buena defensa, me voy al ataque. Yo me voy al ataque. Voy con todo, ¿eh? Me voy a su base. No me importa nada. Vale, ayuda a conquistar a mi compañero. ¡Toma, fuera! Vale, compañero, yo me voy a su base. Que no lo están defendiendo. A ver si no me ven llegar, no me ven llegar. Me escondo, me escondo. Aquí no me ven. Me hago con ella, me hago con ella. Perfecto. Y ahora me voy a esperar aquí unos cuantos segundos. A ver si no me ve nadie. Que no se den cuenta que tengo esta base. Que no se den cuenta. No vienen, ¿eh? No vienen. Vale, 30 segundos. ¡Oh! No, 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 no. Se va, se va. Tengo que atacar a esta ahora. Si les quito esta base, gano. Si les quito esta, gano. ¡No! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Buena defensa! ¡Vamos, equipo! Hay que ir al centro. Están distraídos al fondo con la que les he quitado. Bien, 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 bien. ¿Me da tiempo a bajar esta? ¿Me da tiempo? ¡No! Han jugado mejor en equipo, tío. Han jugado mejor en equipo. No estaba mal en nuestra jugada. Nos hemos infiltrado a su base. Pero han sido mejor equipo, tío. Es lo que tienen los juegos de equipo. El mejor equipo gana. Bueno, pues vamos a la siguiente partida. Por lo menos, hemos hecho lo que hemos podido. Creo que hemos jugado bien. Y mucho tiempo sin jugar la batalla de los bazookas, la verdad. Me gustaría más ese juego que fuese supervivencia. En plan, si te cargas a uno, que ya no reaparezca. Y que tuviésemos, pues, una sola vida. Y que un equipo tuviese que acabar con el otro. Bueno, eso estaría genial, ¿eh? Eso estaría genial. Pero bueno, vamos a la nieve. Vamos a la nieve. ¡Au! ¡Que la lío! Cuidado. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum! Vale, me voy por aquí. Bien, tengo un orbital justo delante. Yo soy el pixelado. ¡Ojo! ¡Qué bonita aura morada tiene, ¿no? ¿Dónde la has sacado? No la había visto nunca. ¡Clasificamos! El segundo. Le estoy pillando el truco al teclado y ratón. A ver que vayan llegando. Por cierto, ¿ha acabado ya la temporada para conseguir al tiburón láser y el tornado? ¿O todavía sigue? Tengo que verlo. Si todavía estoy en tiempo de conseguirlo. Porque ya os digo, llevo unos cuantos días sin poder jugar. Por lo que os he comentado. Así que a lo mejor ya he acabado hasta el evento, tío, de los torneos. Tengo que verlo, tío. Ojalá todavía quede algún día. ¡Otro juego de equipo, tío! Y no paran de salir, ¿no? Los juegos de equipo en ronda 2. Pues venga, partido de fútbol. Hace muchísimo también que no juego un partido de fútbol. Vamos a ver si lo hacemos bien. Dos pelotas al campo, rival. Nos quitan una ya. Nos han marcado ya, tío. Nos han marcado ya. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¡Vamos, equipo! ¡Con todo, con todo! ¡Ojo! ¡Vamos! Voy a ver si me los puedo cargar, tío. ¡Oh, puñetazo! Tengo que ir a por los balones. Tengo que ir a por los balones porque están sacando... ¡Eh! Y la pelota que falta está aquí. Tengo que ir a por los balones. Tengo que ir a por los balones. Tengo que ir a por los balones. ¡Vamos, listillo! ¡Ahí! Los tres a su campo. ¿Pero qué hace mi equipo, tío? Se llevan la pelota a nuestro campo. ¡Vamos! Voy a centrarla. ¡Buen centro! ¡Qué golazo, equipo! ¡Así se hace! ¡Cuidado! ¡Portero! ¡Uh! ¡Bien! ¡Qué porterazo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡28 segundos! No me está gustando esto, eh. No me está gustando esto. Tengo que ir con todo con este balón. Nada, la despejan. ¡Qué bien despejan, tío! Todo el rato. ¡Vale! ¡Qué tiro! ¡Qué pedazo de tiro! ¡Oh! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Toma! ¡Tiro directo! Cinco segundos. Hacemos de portero. Ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. ¡Que cabe el tiempo, que cabe el tiempo! ¡Vamos! ¡Qué buen trabajo, tío! Vale, estamos en la final. Primera final con teclado y ratón. ¡Ey! Y luchamos contra el otro Orbit. ¿Quién ganará? ¿El Orbit normal? ¿El pixelado? ¿O ninguno de los dos? Y encima en batalla a muerte. Rayitos láser. Bueno, me gusta, me gusta. A ver si se viene la primera victoria con teclado y ratón, tío. Me gustaría mucho. Pero puede ser bastante complicado, eh. Puede ser bastante complicado. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Uf! ¡Toma, listillo! ¡En tu cara, hombre! Nos concentramos. No quiero problemas, eh. No quiero problemas. No se va a eliminar nadie. Parecen buenos jugadores. ¡Uy! El Orbit. Casi se carga el tiburón. Casi se carga el tiburoncito. Aguantamos al hueco siempre. Casi le cazo. ¡No se muere nadie! ¡Au! ¿Quién ha tirado ese plátano? Ya se empieza a liar, ya se empieza a liar. A ver quién es el que más aguanta. ¡Toma! Dos menos. Buenísima. ¡No! ¿Por qué viene ese a molestar? ¡Oh! Bueno, ha estado bien. ¿Cómo salgo? Ahí está. Vale. Reclamamos. Hemos hecho la primera final del día. No está mal. Vamos a ver si conseguimos alguna más. Pero tenemos que hacer, es verdad, la tirada en la ruleta de la suerte. A ver si tenemos fortuna. Bolt. Demonio de diamante. ¡Ojo! Nada, tío. Un día más que no me toca nada. Esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble. ¿Cómo no me ha podido tocar nada todavía aquí? Nah, impresionante. Voy a hacer una tirada solo. En la ruleta de callo de fuego. He visto que le han puesto un 2%. No va a salir. Pero bueno. Gastemos una tirada. Por si de casualidad sale. Oh, ahí estaba, ¿eh? Ahí estaba. Nah, ni de broma, tío. Ni de broma. Duplicado. ¿La bonus? Venga, le hacemos la bonus. Una bonus. No más, ¿eh? Porque por un 2% no me voy a gastar aquí todas las gemas. Y no va a salir, tío. No va a salir. Y encima esta la tengo, ¿no? Si es que tengo todas, menos el callo, yo creo. Vale, está bien. Vamos a la siguiente partidita. Es que es muy chula, ¿eh? Muy chula. El orbit pixelado. Y... Nos falta eso, la victoria, tío. Lo que pasa es que con teclado y ratón va a ser muy difícil conseguirlo. Por no estar acostumbrado a jugar. Pero bueno, hay que intentarlo, tío. Hay que intentarlo. Vamos con todo. A ver si no me quedo atascado aquí al principio, que es la clave de esta carrera. Bueno. Bueno. Podría haber salido peor, ¿eh? Podría haber salido peor. Así que si salgo de aquí rápido, lo tenemos. Vale. Esto debería de ser clasificación. Hemos llegado bien a esta parte. ¡Hasta luego! Y... ¡Pum! ¡Poro pom! ¡Vamos! Estamos en ronda 2. A ver si ahora nos sale un juego de equipo, tío. Porque las dos primeras partidas que hemos jugado, ronda 2 ha sido juego de equipo. Y este samurai, ¿qué anda haciendo? Nada. No le apetece jugar. Vamos a ver. Rondita 2. ¿Qué nos das, jueguito? Rondita 2. Y... Vale. ¿Otra carrera? Plataformas. Uf. ¿Nos quedaremos atascados al principio? Espero que no, tío. Es la clave para clasificar no quedarte aquí atascado al principio. Porque esta plataforma es brutal si te quedas atrapado. Nada. Atrapados, tío. No me lo creo. A ver si cooperamos entre todos. Mira, tío. No cooperan. No cooperan. Vale. ¡Vamos! Justo el huequito hemos encontrado. A ver los dados. Puedo pasar. Vale. ¡Pum! Y al martillo. ¡Au! De milagro. Solo clasifican 8, ¿eh? Así que estamos ahí. Vamos. Ha llegado el gatito, tío. Vamos. Hay que... Hay que subirlo. ¡No! ¡No, tío! Ya estamos fuera. Estamos fuera. ¡Qué mala suerte! ¡No, tío! ¡Qué mala suerte! Las dos veces que he intentado subir. No me lo creo, tío. Nos hemos quedado a un... Nada, tío. A un centímetro de subir. Las tres veces. Nada, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Ese mapa es así, tío. Pues vamos a jugar una más. Se me hace muy difícil, ¿eh? Con tecleo y ratón por no estar acostumbrado. Necesito unas cuantas partidas para jugar como juego con el mando. Pero bueno. Al menos hemos hecho dos finales ya, ¿eh? Mucho es, también te digo. Mucho es dos finales. Y la hemos tenido. Bueno, dos o una final. Hemos hecho una final, realmente. Esta no ha sido final, claro. Una final llevamos. Hay que hacer otra por lo menos. ¡Oh, oh! Vale. Ahora por abajo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué bien nos ha salido, tío! ¡Oh! Esto es victoria. ¡Qué carrerón! ¡Hemos hecho una carrera impresionante! Hemos hecho la carrera perfecta. Pues venga, que vayan entrando. Y directos a la ronda dos. Bueno, ¿cómo se les lía a estos? Ahí está. Vamos a ver qué toca, tío. Otra carrera me gustaría. A ver. Pues mira, otra carrera. A ver si nos sale bien el protip, tío. En este mapa. Con teclado y ratón. Creo que nos va a costar un poco. ¡No! No me gusta cómo está saliendo esto, eh. No me gusta cómo nos está saliendo. ¡Uf! Bueno. ¡Buay! ¡Me sale perfecto! Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. No te quedes atascado, chequia. No te caigas. No hay prisa, no hay prisa. Y clasificamos. El tornadito este que ha llegado el primero se ha hecho una carrera perfecta, ¿no? Ha ido volando ese tío. Pero bueno, estamos en la final, que es lo que íbamos buscando. Por lo menos otra final en este vídeo. Y a ver qué pasa en la final. Ojo que solo clasifican dos. Y se acabó. ¿Qué queremos, tío? Un honey drop o algo de eso. O plug dash. Bueno, plug dash con tecleo y ratón. No sé qué tal me saldría, la verdad. Bueno, la balan. Vale. Me mola la balan. Siempre me gusta la balan. Allá vamos. Deberíamos de intentar eliminar al tornado. Porque ya hemos visto que es un jugador bastante bueno. Así que a ver si tengo oportunidad de cazarle. Tengo que intentar cazarle. Es el que nos puede dar problemas. Tengo que buscar la oportunidad perfecta. Todavía no es el momento. Todavía no es el momento. Tun, 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 tun. Vamos. Ahora. Dios, está muy fuerte el tornado. No le puedo empujar, tío. Pesa mucho. El tornado, qué fuerte está. Toma. Y no le puedo empujar. Ojo. Solo se ha eliminado uno, tío. Estamos en una partida de puro pro, yo creo. No llego ahí. Vamos, tornado. Oh. ¡Vamos! Victoria con teclado y ratón, tío. Lo hemos hecho. Pensaba que no lo íbamos a lograr, ¿eh? Además, yo creo que ya estaba casi muerto ahí donde estaba yo. ¡Buah! Qué partida. Qué partida. Buenísima. Buenísima. Torneos. ¿Cuándo acaba esto? Una hora. Acaba en una hora, así que no me da tiempo a conseguirlo, ¿no? Pues me tendré que esperar a que más adelante lo vuelvan a poner. O yo qué sé si lo pondrán. Imagino que sí, ¿no? Que en algún momento volverán. Pero son skins muy guays, tío. El tiburón y el tornado. Espero que muchos de vosotros las hayáis conseguido. Yo no he podido, tío. Pero bueno. Ya pondrán skins más chulas. Si en algún momento vuelven tanto el tiburón como el tornado, pues las intentaré conseguir, por supuesto. Pero lo importante del día de hoy. Hemos hecho la victoria con teclado y ratón. Y ha estado bastante guay. Así que bueno, chicos. Espero que os hayan gustado un montón las partidas. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar a StumbleGuys. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.